Señoras y señores, aterrizos. ¿Conforme, señor? No, solo por hoy. Pero esa no soy yo. Esa no soy yo. Yo soy esta. ¡Mirame! Mirá lo que queda ahí. Sí, ya sé. Pero es así. Como yo te veo. Amado, no lleves un muero al camposanto. A flor de tierra abre mi fosa, junto al riente alboroto divino de alguna pajarera o junto a la encantada charla de alguna fuente. A flor de tierra, amante, casi sobre la tierra, donde el sol me caliente los huesos y mis ojos alargados en tallos. Suban a ver de nuevo la lámpara salvaje de los ocasionos, a flor de tierra, amante. Que el tránsito así sea más breve. Que el tránsito así sea más breve. Yo quiero que se enraícen en la griega amarilla de mi hueso alboroto. Y me lo paro de escalera de las raíces vivas. Yo subiría mirando en los lirios volados.